Música Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Empezamos el show de Bibi Por supuesto, nosotros todavía estamos con nuestra música de carnaval Pero el día de hoy cerramos el carnaval a carne pura Mavi Cerramos, porque todos estos programas los hemos dedicado netamente al carnaval La fiesta más grande que se vive en todo Bolivia en el año, Bibi Sí, y queremos comentar a toda la gente, a todos nuestros seguidores mediante YouTube, Facebook A todos nuestros seguidores por Canal 21 Telec y por Canal 29 Telefamilia Que nosotros el día de hoy estaremos visitando distintos restaurantes Comidas riquísimas, de manos expertas, unas señoras que cocinan riquísimo Así que estaremos recorriendo Cochabamba para ver qué lugares son los más visitados, los más concurridos Y qué platitos nos presentan Así es, vamos a estar degustando de todas esas delicias, recorriendo por todo lo que es la llasta Restaurants muy importantes, donde toda la gente va con su familia, con los amigos Van y visitan esos lugares ¿Y por qué estoy vestida ahora de pepino, Bibi? ¿Por qué? Porque vamos a cerrar el carnaval contigo, vamos a enterrar con el pepino Vamos a enterrar el pepino Enterramos el carnaval vestido de pepino La mochita ahora vestida de pepino en este día Último día de cierre del carnaval 2019 Y también queremos decirle que el día de hoy tendremos muy buena música Así que acompáñennos, empezamos el show De Bibi Corazón, mi vida, ven a bailar Un, dos, tres ¡Más falta! ¡Meneaíto, meneaíto, meneaíto! ¿A dónde está el amor? ¿P'a dónde cogió? Dilo, ya veste quizás adonde, lejos de mi alma Y ahora aquí en mi pecho se esconde un sufrimiento que me quema adentro La vida nos deja con rencores cuando nos maltrata Imposible curar los dolores cuando son el alma Y tú me heriste el alma dejándome así No te importa que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? 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 Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que me ha de gustar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que me ha de gustar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Gracias! 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 Volveré por ti Le dije al partir Con una canción Escrita Para ti Y tú al mirar Sé que llorarás Pues tu corazón Pues tu corazón No me olvidará Y volveré Abrazarte muy fuerte Tomarte, besarte, sentirte, amarte Y fundirme en tu piel Me uniré en tus brazos, en tus tiernos brazos Rendida de amor Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré ¡Gracias! 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 Un, dos, tres Y te amaré ¡Gracias! 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 Tomarte, besarte, sentirte, amarte y fundirme en tu piel Y hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos vendida de amor Y te amaré, y te amaré Y volveré a casarte muy fuerte, tomarte, besarte, sentirte, amarte y fundirme en tu piel Y hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos vendida de amor Y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré Y con Ángel Ramos, hasta la luna Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios El hombre que amo eres tú Qué lindos son tus negros Blanco como la nieve Un amor puro y sincero Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Música Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Y así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Música Corazón Mi vida ven a bailar Llegan mis amores Llegan mis amores Llega el cannaval Llega el carnaval Mucho me provoca esa morenita, mucho me provoca esa morenita Yo quisiera amarla, ay mi vida, de noche y de día Yo quisiera amarla, ay mi vida, de noche y de día Yo quisiera amarla, ay mi vida, de noche y de día Oye chico, pero yo no soy tan bonita Muy bien queridos amigos, nosotros seguimos con el show de Bibi Y estamos con grandes amigos del programa Además tenemos el orgullo de decir que es uno de los mejores lugares acá en Cochabamba Para que la gente pueda visitar, disfrutar de la música folclórica, disfrutar de la cultura Estoy con el señor Alfredo Bando, su señora esposa, señora Maurita Y queremos felicitarle además porque están de aniversario Veintiún años ya con Peña Folclórica a la esquina Don Alfredito, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por recibirlos, no solamente a nosotros Sino también a tanta gente que viene y conoce Peña a la esquina Pues bien, gracias Bibi por tu visita Por hacer conocer a través de tu programa Un lugar donde realmente hemos visto nacer, crecer a muchos artistas Y es un orgullo para mí porque yo aposté por mi folclor Yo soy amante del folclor Y es por eso que se caracteriza local como un lugar folclor Y además que no solamente está el señor Alfredo Sino también toda la familia, la señora esposa de acá, doña Maurita también Que con esos riquísimos platos, también los viernes y sábados aquí en Peña a la esquina Hace que nosotros vengamos a comer este relleno locoto También el pique, doña Maurita Muchas gracias por la entrevista Bibi ¿Qué puedo decirte? Que este es un lugar donde todos los amigos Que les gusta la música folclórica se reúnen Y nosotros estamos para servir a toda la gente que les gusta el folclore Porque es lo que nos gusta Y eso es lo que tenemos que incentivar A través del tiempo, que nunca muere el folclore y que siga creciendo Y son 21 años ya ¿Qué podemos contar a toda la gente de estos 21 años ya de Peña a la esquina? Bueno, mira tan rápido ha pasado el tiempo Un sueño hecho realidad Yo siempre deseaba tener así un rinconcito Pero ha nacido más temprano que tarde Pero me alegra mucho porque el esfuerzo no solo es mío Sino más es de mi esposa, Maurita Que ella le ha puesto todo el empeño prácticamente de lo que es este rinconcito Y es un orgullo, un orgullo jochalo donde ya tenemos muchos amigos Mucha amistad con toda la gente linda Y viernes a viernes y sábado a sábado Seguimos conociendo más gente Y la verdad que mucha gente le agrada muchísimo No solamente a mí, sino hay muchas personas también Que les agrada venir a este lugar Un lugar cómodo Que la pasamos en familia, con amigos Y don Alfredito siempre recibiendo los brazos abiertos Sí, gracias a Dios se ha hecho conocer ya la esquina en todas partes Especialmente en La Paz Que vienen muchos amigos de La Paz Y nos traen lindos recuerdos prácticamente De lo que son los pepinos Este último que ha venido unos amigos de La Paz Y nos ha traído Lo que más es que hemos dado lugar a todos los grupos pequeños desde el inicio Han tenido muchos éxitos también muchos grupos Así como las Ticas Huayra, las Mayas Y otros por ejemplo que han crecido acá Y ahora están con mucho éxito en el proclor Don Alfredo, es muy difícil mantener un lugar así Porque hablábamos del mantener Son 21 años ya Hay algunos lugares que están 5 años, 1 año y los cierran Pero sin embargo estamos cumpliendo 21 años con Peña en la Esquina Sí, por eso te digo Es un sueño hecho realidad Gracias a Dios Que nos da salud, vida Y es el agradecimiento también a toda la gente Linda que se da cita acá en este sinconcito Ellos prácticamente son los que también nos incentivan A seguir trabajando Porque muchas veces hemos tenido algunos altibajos Pero el esfuerzo y el empeño prácticamente De lo que es mi esposa ha sido posible Ahora nacimos los dos con el local Y ahora ya mis hijos van integrando también ya Lo que es la administración de este sinconcito Qué lindo Y doña Maurita por favor hagamos la invitación a toda la gente Porque algo que también caracteriza a Peña en la Esquina Son esos locotos rellenos Que mucha gente dice Voy a comer sí o sí a Peña en la Esquina Lo primero Gracias Vivi Invito a todas las personas que no han comido todavía el locotos rellenos Que vengan y degusten del locotos rellenos Que lo hacemos con bastante cariño y con mucho empeño Es laborioso, es pero todo a través de constancia y esfuerzo Y también quiero agradecer a todos los grupos que han ido creciendo Y a las personas y a los primeros grupos que también nos han colaborado Y tenemos muchos recuerdos, mucho cariño para esas personas también Que a veces de repente están afuera y ya no nos vemos Pero siempre les llevamos en el corazón Con ese inmenso cariño que les tenemos Y ese agradecimiento a todas las personas que nos han colaborado desde el principio Yo quiero para cerrar esta entrevista Porque también algo que caracteriza a don Alfredito No solamente es amante del folclor, también canta ¿Verdad? También canta Y unas cuequitas tan lindas que nos interpreta cada vez que él pueda Que en Peña de Skinny nosotros podemos escucharle ¿Será que para hacer esta entrevista un poquito de alguna cuequita que usted quiera? Don Alfredito Ah, claro que sí Una cueca que escuchaba cantar a mis abuelitos A mis papás Y bueno, ahora yo también estoy cantando Porque me encanta, me gusta el folclor Y son unas cuecas de lo clásico que canta muchos grupos Y por supuesto esto es tu orgullo Una cueca muy bonita que dice En el vaivén del alma hecha tu orgullo Es una cueca muy bonita, ¿no? Y la otra es Ay, qué triste es el quererte Ay, qué triste es el amarte Te amaré con ansias locas Hasta la hora de mi muerte Es una letra tan bonita que realmente uno canta con sentimiento Y quiero transmitir ese sentimiento a una persona que está a mi lado Y que Dios quiera realmente Que nos mantenga Y así va a ser Porque 21 años y todavía falta, todavía mucho más Y yo sé que sí Así que felicidades Don Alfredito Sé que es una emoción grandiosa De cumplir 21 años Y bueno, todo el éxito Y ya mucha gente va a estar visitando Peña de la Esquina Aquellos que conocen y dicen Ay, yo fui a Peña de la Esquina O algunos que dicen Yo quiero conocer ahora Peña de la Esquina Bueno, estarán presentes acá Así que, bueno Muchísimas gracias y felicidades Más bien, gracias a ti Vivir por tu También por tu cariño Porque hemos trabajado también contigo Haciendo publicidad Ya en la radio o en la tele Te agradezco Porque tú también eres una pionera De lo que Incentivando nuestro folclore Nuestra música Agradecido por toda mi familia Y a tu persona Y el cariño para mí Para la familia Llevando para Peña de la Esquina Siempre Y bueno, felicidades Peña de la Esquina 21 años Y nosotros seguimos con el show de Vivi Gracias Vivi Gracias Por tu corazón Mi vida Ven a bailar ¡Fuerza San Simón! Por tus 40 años Mi San Simón querido Belleza y gracia Raudales Ritmo y don aire sin par Belleza y gracia Raudales Ritmo y don aire sin par Aquí están los caporales Vengan todos a bailar Aquí están los caporales Vengan todos a bailar Inundan con su hermosura Chinacito pa'l pasar Moviendo va la cintura Al ritmo del caporal Y los machos con la ñufla Levantan el corazón Rebosantes De alegría Los lucho y de San Simón Los caporales de San Simón Bailan alegres con este son Trajes de luces multicolor Caporales lo mejor Los caporales son lo mejor Bailan alegres con este son Trajes de luces multicolor Caporales San Simón Los caporales de San Simón Bailan alegres con este son Trajes de luces multicolor Caporales lo mejor Los caporales son lo mejor Bailan alegres con este son Trajes de luces multicolor Caporales San Simón Y nuevamente Tempo San Simón Por tus cuarenta años Quisiera verte bailar Mi negra y negra linda verte bailar Para que mis ojos puedan deleitarse con tu mirar Y el movimiento sin par de tus caderas irán Enloqueciendo mi alma morena Y el movimiento sin par de tus caderas irán Enloqueciendo mi alma morena Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero suspirar Quiero verte bailar El ritmo del caporal Quiero verte bailar Quiero suspirar Quiero verte bailar Junto a San Simón Bailar Fuerza chachis Así, 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 así Quiero verte bailar Así, así, así Quiero suspirar Así, así, así Quiero verte bailar Así, así, así El ritmo del caporal Quiero verte bailar Bailar Quiero suspirar Bailar Quiero verte bailar Bailar Junto a San Simón Bailar Fuerza San Simón ¡Eh, eh, 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 Simón! ¡Eh! ¡Eh! Corazón Mi vida ven a bailar Cuando tienes un deseo Sabes cómo es Esperas O te desesperas Siempre dejas notar tus sensaciones Y cuando llega el momento Mmm Puede ser dulce O picante Y siempre quieres más Es que cuando se trata de salteñas Son tus sensaciones las que cuentan Y en las salteñerías Tiki Sabemos que lo más importante para ti Es disfrutar del mejor sabor Salteñas Tiki Disfruta tus sensaciones ¡No amo! Happy, 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 happy César 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 Foto y video Happy, 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 happy You may think that I wanna run away But what I really want Bautizos Cumpleaños Cumpleaños Pero no sabes que tú Matrimonios Vives en mis pensamientos César César Que tú eres mi luz Foto y video Foto y video Y estás metida muy Happy, happy, happy Feliz con mi corillo Amo y por ti Corazón Mi vida ven a bailar Cris ¡Eso! Cris solamente usted lo puede ver en el show de vivi hemos compartido muchos lugares obviamente la gastronomía no puede faltar excelente música en este momento en el caso con el grupo ok vamos a hacer algo muy diferente chicos yo sé que ustedes son de buena onda son de buen arranque tenemos choquitos tenemos morenos tenemos delgados tenemos de todos albinos y bueno el choco lo dijo albinos entonces como no puede faltar en el show de vivi nosotros tenemos algo especial nosotros acostumbramos a hacer pedir una breve modelado una breve pasarela todos los chicos así que se van presentando de derecha a izquierda y hacemos una pequeña pasarela nombre por favor no soy este soy animador de la gran orquesta cábala otra pasarela chicas para todos ustedes los pueden encontrar obviamente por la página de facebook claro que sí señor por favor mi nombre es daniel soy el vocalista de la orquesta para toda mi gente una pasarela me consta que es choquito real adelante daniel pasarela muy bien pero acá tenemos otro personaje el nombre es suyo hola a todos yo soy cruz y soy vocalista de la gran orquesta cábala adelante con todo vocalista adelante su pasarela yo soy mauricio flores el director de la gran orquesta cábala y un gusto estar en el show de vivir y con todos los chicos estamos presentando propuestas nuevas en el folclor pasarela pasarela acá también alguien que nos falta su nombre por favor soy mager y toco los teclados mentira los teclados adelante mager pasarela por favor para el show de vivir y no nos podemos perder la pasarela de carlitos obviamente un personaje adelante carlitos pasarela pasarela bien muchas gracias chicos como siempre con este caísma esta energía no es cierto los podemos encontrar por las redes sociales cierto así es en todas nuestras redes sociales como gran orquesta cábala puedes encontrarnos en facebook no entonces en youtube también puedes ver todos los vídeos y todo el trabajo que estamos realizando con la gran orquesta este tiempo estamos muy agradecidos a cochabamba y a bolivia por el apoyo que nos están dando realmente y nosotros hacemos música para que tú te diviertas pero también música con mucho mensaje no estamos en este momento promocionando una composición de uno de los integrantes del grupo que es preciosa muy bien y cuál es el integrante como se llama el señor sí bueno estamos presentando en videoclip ya el nuevo tema de la orquesta que se titula eres tú que viene en ritmo de cumbia está interpretada por la primera voz de daniel y bueno queremos que todo cochabamba lo vea y lo puede también pedir a el show de vivi porque estamos haciendo unos unos acuerdos para que lo pidan y lo pueda pasar ya usted lo ha escuchado el show de vivi siempre presente en todo momento y en todo lugar ahora con la gran orquesta cábala pero no nos vamos a ir sin el típico no 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 uno no 1 2 3 9 parece esta vez hacemos el bolivia dale y todo el mundo conoce que a disfrutar este carnaval han bailado a más nada dice así Este es mi Bolivia, tropical y andina, este es mi terruño de Lajua y de Chuño, mi yasta querida. Este es mi Bolivia, tropical y andina, este es mi terruño de Lajua y de Chuño, mi yasta querida. Y ahora nos vamos con este tema tan querido y tan pedido, tan solicitado por todos, que se llama Eres Tú. Porque eres tú, el ángel de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. Es algo que no se puede pedir más, Eres Tú con la Gran Orquesta Cábala, acá en el Show de Vivi. Besos, besos. De corazón a corazón, Gran Orquesta Cábala. Que es lo que pasa corazón, te has vuelto a enamorar, con locura y sin dudar, te abandones al amor. Que te pasa corazón, te olvidaste del dolor, de esas noches de pasión, que aquel amor dejó. Como caída del cielo, llegaste a mi vida, esa sonrisa en tus labios, salió mis heridas. Porque eres tú, el ángel de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. Porque eres tú, parte de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. Que es lo que pasa corazón, te has vuelto a enamorar, con locura y sin dudar, te abandones al amor. Como caída del cielo, llegaste a mi vida, esa sonrisa en tus labios, salió mis heridas. Porque eres tú, el ángel de mi vida, te abandones al amor. Porque eres tú, parte de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. Porque eres tú, parte de mi vida, te amaré como nadie en este mundo jamás. Porque eres tú, parte de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. Porque eres tú, parte de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. Porque eres tú, parte de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. Porque eres tú, parte de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. Porque eres tú, parte de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. Porque eres tú, parte de mi vida, te amaré como nadie en este mundo lo inventó jamás. El show de Vivi presenta los mejores restaurantes de Cochabamba porque acá en Cochabamba comemos riquísimo. Y estoy el día de hoy con una persona muy especial quien cada fin de semana nos brinda sus riquísimos platitos, sus calditos. Vamos al restaurante Vicky con nosotros presentes en el show de Vivi. ¿Cómo está? Bienvenida, presente para toda la gente, por favor. ¿Cuál es su nombre? Virginia Hidalgo. Gracias por venir aquí a mi restaurante. Hacer los calditos solamente domingos lo más hago esto. Los domingos lo más. Lunes esta leche mix. Muy bien. Y los domingos los riquísimos calditos. Todo este. ¿De Cahui? Sí. Y en la tarde chicharrón. Minta, celadita, todo eso. Nada más. Y yo tengo referencia que mucha gente me dice tienes que ir al restaurante de la señora Vicky porque sirve unos calditos riquísimos, le digo, los domingos. El caldito de Cahui, cola y todo eso, ¿verdad? Sí. Vamos moviendo, por favor, porque aquí estamos mostrando ya. Decíamos que tenemos también la cola. Es la cola. Esta es la colita, ¿verdad? Es la cola. Riquísimo. Si nos puede indicar, por favor, nosotros, ¿dónde podemos comprar este producto para que podamos hacer también en casa? Es la colita. Es el caldito de la pampa. ¿De qué lado? Sí. En cualquier lado de la pampa se ve como. Las colas, la caui, los pulpos, todo lo que se trae, lengua. Señora Vicky, el tazón que usted quizás le da a la codita, al caldito. Lo que cueste son los caldos, las verduras es lo que hace el tazón. Toda la verdura que uno se pone a los caldos. Toda clase de verduras. Entonces, lo principal, diríamos que es el caldito. El caldito. El caldito. ¿Cómo preparamos el caldito de la señora Vicky? El caldo se pone, yo pongo dos de la mañana. Puede ser con todas las verduras. Ahí entra agua, pues. Eso sería el caldo. Muy bien. Con todas las verduras, ¿no? ¿Como cuántas tiempo lo hacemos cocer? Toda la noche. Desde dos de la mañana, sí. Sale a las nueve menos cuartos. ¿Nueve menos cuartos? Así pues, sí. Muy bien. Es riquísimo. Acá estamos nosotros viendo. Tenemos la colita. Y también tenemos el caul por este otro lado. Así que si la gente, mientras la señora Vicky estaba preparando. También tenemos por acá. ¿Me estaba explicando? La papa. La papa, por favor, Julito. La papa, por favor, Julito. ¡Wow! Como está viendo aquí el seco. Esto sería. Y sería el arrozito. Arroz lec. Arroz lec. Arroz lec. Sí. Arroz lec llamamos esto. Y acá tenemos nuestro riquísimo caos. Arroz lecito, sí. Muy bien. Invitamos a toda la gente, por favor, señora Vicky. Sí. Para que le visite. Prueba este riquísimo caos. Y los domingos en especial. Si a usted le gusta la cola también. O el pulpito que merece. También el pulpo también. Sí, ya conocen los clientes. Saluda de todos sus clientes. Me estoy bendeciendo. Sí, buenos días. Soy doña Vicky. Ya me conocen de ancha antes de que siguen aquí. ¿Cuántos años ya está acá? Yo estoy jovencita. Desde mis 22 años. Muy bien. Este asunto. Para que ustedes quieran conocer más acerca del restaurante. La señora Vicky está cerca de la avenida Ingabi. Sí. ¿Verdad? Antes de llegar al puente Kiliman. A Kiliman. Sí. Antes de llegar a Kiliman. Unas cinco cuadras. De Kiliman viniendo a Ingabi. Cinco cuadras. Muy bien. Entonces nosotros nos vamos a degustar estos riquísimos calditos de Kawi junto a la señora Vicky. Corazón, mi vida ven a bailar. Corazón, mi vida ven a bailar. Dame una oportunidad. Que te quiero enamorar. Aplausos. 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 Tras todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito Y ni hacerás, verás, no escaparás Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte De que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito Y ni hacerás, verás, no escaparás Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte De que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad Que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad Corazón, mi vida ven a bailar, dame una oportunidad Que te quiero enamorar, que te quiero enamorar Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación Ternura, mi cielo, mi perdición, locura, te veo en cada rincón Corazón Corazón, mi vida ven a bailar Cuando tienes un deseo, sabes cómo es Esperas o te desesperas Siempre dejas notar tus sensaciones Y cuando llega el momento Mmm, puede ser dulce O picante Y siempre quieres más Es que cuando se trata de salteñas Son tus sensaciones las que cuentan Y en las salteñerías Tiki Sabemos que lo más importante para ti Es disfrutar del mejor sabor Salteñas Tiki Disfruta tus sensaciones Happy, 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 happy Cesar Foto y video Happy, 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 happy 15 años Bautizos Cumpleaños Pero no sabes que tú Matrimonios Cesar Que tú eres mi luz Foto y video Y estás metida muy Happy, happy, happy Feliz con mi corillo Amo y por ti Corazón Mi vida ven a bailar Yo les quiero dar las gracias por recibirme Sobre todo por haber insistido con mi música Para que esto suceda Hace años que sé que gente en Bolivia conoce mi música Y está en conexión Pero nunca me imaginé que fuera tanta Nunca me imaginé que conocieran canciones de distintos momentos de estos 23 años que yo veo de música Me hace muy feliz estar por primera vez acá haciendo este trabajo promocional Me hace muy feliz tener una gira por delante Voy a estar el 24 de abril si Dios quiere en Cochabamba El 25 en Santa Cruz El 26 en La Paz El 27 en Tarica Y a partir del 20 de marzo van a poder conseguir su ticket en superticket.bo Para cualquiera de las funciones de cualquiera de las ciudades Y ahí nos vamos a esperar porque voy a venir con mis músicos A compartir 23 años de música con todos Van a hacer conciertos largos Voy a repasar toda mi carrera Y voy a tener el privilegio de hacer esos conciertos Con la ilusión de que ojalá sean los primeros recitales de muchos a compartir Los mando un beso grande a Viviana Le agradezco a vos por haber venido Alberto Y bueno, ojalá los vea cuando llegue a Cochabamba Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Corazón, mi vida ven a bailar Corazón, mi vida ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Dame un poquitito De todo tu amor Tu calorcito, el fuego de tu piel Lo necesito Y me hacerás Verás, no escaparás Sueño contenerte Mirarte a los ojos Convencerte De que seas mía Y simplemente Te quiero amar Besar Y algo más Corazón, mi vida ven a bailar Dame una oportunidad Que te quiero enamorar Que te quiero enamorar Eres mi obsesión Quien es propietaria Y además que con esas manos Prepara unos riquísimos chicharrones Acá en Peña Quinta, San Miguel Así es Señora Julia Bienvenida Y muchas gracias por aceptarnos Esta entrevista Sabemos que usted va trabajando Todos los fines de semana ¿Cómo está? Sí, cada semana Cada... Desde sábado Sábado, domingo, lunes Sábado, domingo y lunes A full Y dígame ¿Cuánto tiempo ya estamos Con Peña Quinta, San Miguel? Por lo menos Unos 35 años 35 años Sí Y me imagino que ahora Están los hijos también Con usted ayudándole Y toda la familia Sí Son dos Mis hijos Con los dos trabajos Con los dos Sí Con los dos Y los dos atienden aquí Uno a la cantina Otro aquí en Chicharrón Atendemos Muy bien señora Julia Queremos que nos explique Acerca de ese platito De Chicharrón Que usted prepara Todos los domingos Acá en Peña Quinta, San Miguel ¿Cómo ha aprendido? A ver Explíquenos nuevamente Por favor ¿Quién ha sido la persona Que le ha enseñado a preparar? Mi cuñada La máxima Sí Mi cuñada Me enseñó Así hacía De poco nomás todavía Ahora hacemos Seis Ocho Depende Cada domingo ¿Cuántos chanchitos Por ahí? Seis Siete Seis a siete chanchitos Sí Siete ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos nosotros Que tener lo que es El chanchito Y lo hacemos Coser ¿Cómo? Picamos Primero hacemos El tocino El tocino Sí Primero Pero después El segundo Chicharrón El tercero Chicharrón El tercer Perón El primero sale El tocino sale A las ocho a nueve De nueve a once Sale el segundo Perón De chicharrón Después sale el ocho A las doce A la una Tercer Perón Muy bien Qué rico Sí Eso hacemos Y ponemos Este que se llama Todo condimento Primero ponemos Hierbabuena Limón Ajo Comino Pimienta Pimienta Molida Pimienta Dulce Así Picante Todo en aceite Cuando ya está Medio cocer Medio cocer De cien De cien Se pone todo Limón Alto Muy bien Sí Limón Alto ¿Cuánto tarda Más o menos Desde que empezamos A prepararlo Que ya esté El chicharrón Cada perón Tarda tres horas En cocer Tres horas Sí Tres horas Hay que ir moviendo Me imagino Para que se pegue también Yo no muevo Tengo Que hace chicharrón Joven Eso no lo hace El ya sabe Además que es Mucha fuerza Y todo Y si me acompaña Julito por favor Y viene la cámara Por acá Porque vamos a enfocar El perón Así Y vamos a estar Preparados De lo que es El platito De chicharrón ¿Qué cerdos del cerdo Se pone en el chicharrón O es que todo Lo que es del cerdo Ponemos en el chicharrón Los de las piernas Hacemos enrollado De las piernas Y los demás Todo chicharrón Nudos Costillas Este es el tosillo El tosillo Sí Ahora si Preparemos un platito Por favor De chicharrón Esto realmente Es maravilloso Y riquísimo Mucha gente Le encanta Lo que es el chicharrón En domingo En especial Se vienen con las familias Todo Miren Como estamos viendo acá Son por lo menos Unos siete De estos peroles Que van terminando En Peñaquinta San Miguel Se imagina Muy bien Por acá tenemos Para que no se deshagan Las costillas Enteros Ponemos Después así decían Picamos Entonces Trae el plato Muy bien Vamos a traer el plato Entonces Para que ya Vayamos preparando Siempre tiene que estar Acompañado De su motecito Un motecito Un motecito Y también El plátano De freír Ahí está Va preparando ¿Cuál es su nombre De acá De nuestra Querida chef Ayúdate Petrona Petrona nos está preparando El día de hoy Como tiene que ser Con mucho cuidado Y además Un riquísimo plato Y la señora Julia Todo se pica Pero el único Costilla Nomás La costilla La costilla Así nomás hago yo Todo Otros pican Pero eso nomás ya sale Por eso entero Ponemos Las costillas Tenemos la costilla Tenemos la Por acá también Tenemos el Todo Espalditas Este Ponlo que es Espalda Nudita Esto después Sí Muy bien Y un buen chicharón Acompañado Como le decía De su papa Su mote Su mote Su plátano Y Se llama Mote Plátano Papa Muy bien Qué riquísimo Se ve esto Así que señora Julia Muchísimas gracias Por esta entrevista Y el chávez Aparte Y enseguida vamos a explicar Del charque Por si acaso Pero acá está el platito De chicharón De Peña Quinta San Miguel Así que si ustedes Quieren comer este Liquísimo plato De chicharón De las manos De la señora Julia Solamente lo van a hacer Acá en Peña Quinta San Miguel Mi vida Ven a bailar Cholita te veo Bailar En mi corazón Bonita verte zapatear Es mi gran pasión Es mi gran pasión Por eso te digo Salay Salay Entra en mi corazón Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Sus ojos No entiendo No entiendo No entiendo la razón Cómo llegó el amor Y esto es mi gran pasión 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 Con más estilo de amor El mundo El mundo va a hacer El mundo va a hacer El mundo va a hacer Corazón Mi vida Ven a bailar Venga mi querido Nosotros ya cerramos El programa Muchas gracias A todos ustedes Señores Familias enteras Y muchas gracias También a toda la gente Que hace posible el programa A todos nuestros auspiciadores Y también a toda la gente Que nos recibe También en sus restaurantes Nos invitan En esos riquísimos platos Nos hacen conocer Cuál es la especialidad Que tienen ellos Así que muchas gracias El día de hoy En Peñaquinta San Miguel Peña a la esquina Estuvimos en Planchita Y con la señora Vicky Con esos riquísimos calmos Así es Vivi Como siempre en el show De Vivi De gustando de buena comida Gustando de buena música Buena compañía Salida de gente Lugares tan hermosos En plena naturaleza Y en este programa Como siempre Full diversión Vivi Y nosotros cerramos El programa entonces Y cerramos con el carnaval También Enterramos a la pepina Y será hasta el próximo Fin de semana Y cerramos el programa Será hasta el próximo Fin de semana Por favor no se olviden Con otro tipo de programa Muchas gracias Y ya está Póngase Adiós Hasta el próximo Fin de semana Esto fue el show De Vivi ¡Suscríbete! 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 Gracias.